Fiesta para toda la familia, fiesta en la que todos somos protagonistas y algunos también estrellas, con ganas de demostrar su talento a toda Canarias. Claro que sí, porque si algo hay en Canarias, aparte de Quiroz de Goffio, es talento. En este caso hay más talento que Quiroz de Goffio. Que son artistas y quieren venir a demostrarlo a la televisión, llamen al número que aparece en su pantalla bajo el presentador guapo. No, 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 no cambien de canal, que es que está hablando de él. Bueno, así cuando cantan, deslumbran a sus amigos y bailan con más ritmo que nadie. Si saben bailar la macarena con las orejas, si saben hacer el pino puente con la nariz, si gastan más dinero en las rebajas que han atrabado, si saben hacer alguna cosa de esas, vamos, llamen. Pues sí, y esta noche queremos que conozcan a un grupo excepcional. Algunas son muy tiernitas y todas literalmente son de primera categoría nacional. Tiernas y de primera categoría nacional. Parece que estamos hablando de vacas a las cuales vamos a trocear para ser fidetes de ternera. Que no, tonto. Lo que digo es que son jóvenes y además gimnastas de uno de los clubes de gimnasia rítmica más importantes de España, el más laureado de Canarias. Señoras y señores, así son las fantásticas chicas del club Arenas Corsas de Maspalomas. Responsables de aplicadas, estas chicas tienen cara de no haber roto un plato. Pero cuando se trata de la gimnasia rítmica... El resto del mundo pasa a un segundo plano. Giros imposibles y elasticidad elevada a límites insospechados. Su club es considerado uno de los mejores dentro de esta disciplina en Canarias. Su nombre, Arenas Corsas. Esta noche, este grupo de grandes gimnastas exhibirá para nosotros todo su talento. Hola, somos el club de gimnasia rítmica Arenas Corsas de Maspalomas y esta noche vamos a hacer una extinción del programa. Vienen dispuestas a arrancar todos los aplausos de Canarias, claro que sí. Buenas noches, chicas. Bienvenida. ¿Sabes? Yo una vez intenté hacer lo mismo que hacen ustedes. ¿Así? ¿Qué pasó, Dani? Que cuando me vieron vestida así y dando salto en medio de la carretera, una señora llamó a la Guardia Civil. Bueno, pero puedo volver a intentarlo si quieres, mira. No, no, casi mejor que no, déjalo, Dani. No es necesario. Ariete, cuéntame, ¿es muy sacrificado hacer lo que ustedes hacen? Bueno, sí, pero es lo que nos gusta hacer. Entonces, pues... Pero entrenan mucho y muy duro. Sí, tres horas todos los días. ¿Todos los días? Tres horas todos los días. Bueno, el resultado de tanto esfuerzo lo vemos ya aquí mismo. Señoras y señores, un aplauso para el club Arenas Corsas de Maspalomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!